El tema de la deuda, lo que mucha gente no maneja y no conoce es que gran parte de la deuda de tarjetas de crédito, como la propia deuda hipotecaria en sí misma, está contra un colateral que no ha bajado. Al contrario, sigue subiendo, que es una de las grandes amenazas que tenemos con una subida. La principal subida que tenemos ahora mismo en el IPC es el refugio. Y muchas de esas deudas están colateralizadas. Mientras que siga subiendo o se mantenga unos niveles altos, el riesgo de llamadas al margen, o sea, de señor, venga a pagar su hipoteca, no pasa. Y en Estados Unidos tú sabes, y lo sabéis perfectamente, que mientras que eso no se produzca, tú te puedes seguir endeudando demasiado. El problema está si eso se rompe, como se rompió en 2008, qué va a pasar. Mientras que no pase, yo creo que ahí no hay una gran amenaza. La otra puntualización muy leve sobre el tema de que el empleo es de peor calidad, como bien ha dicho Dani, sobre toda la situación que estaba viniendo y que sí se ha descubierto, que además de menos empleo es de peor calidad. Pero cuando lo vemos en los payroll, tampoco hemos visto tanto impacto. O sea, sí es de peor calidad, pero no excesivo. Yo creo que todavía el escenario de soft landing todavía lo estoy manejando y creo que todavía es muy probable. Todo está por ver en cómo la FED asuma ahora los descensos, cómo lo reciba el mercado y, sobre todo, cómo de miedoso se pone el dinero.